Dios te dice hoy, mayores cosas están por venir. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores. Juan capítulo 14, verso 12. Quizás te ha chocado con un enorme y alto muro de concreto que te ha hecho pensar que todo se acabó. Hablo de un diagnóstico médico desfavorable, la pérdida de un empleo, descubrir que tus hijos estaban caminando por un mal camino, o una ola de escasez que amenaza con dejarte sin nada. Muchos, al enfrentarnos a este tipo de situaciones, caemos presos de la incertidumbre, y por ende, le permitimos a la duda y al temor ponernos enormes grilletes que nos impiden seguir avanzando en el camino de nuestra vida. Sentimos que todo está cuesta arriba, y que cada día se hace más difícil alcanzar esos propósitos y esas promesas que Dios nos ha regalado. Una avalancha de pensamientos y sentimientos nos invaden y nos hacen preguntarnos si realmente Dios está interesado en cumplir sus planes con nosotros, o simplemente desistió de ellos al ver nuestras faltas y debilidades. Pero es allí donde debes permitir que la paz de Dios invada por completo tu corazón. Debes recordar en cada paso que des, que por más duro que se ponga el camino, la gracia de Dios no siempre hará que se haga más fácil el transitar. Pero Él se encargará de renovar tus fuerzas y no dejará que te des por vencido. No abraces ideas equivocadas sobre la manera de obrar de Dios frente a tu adversidad. Ni creas que Dios va a obrar siempre de una misma manera. En muchas ocasiones, Dios no va a cambiar tu situación hasta que cambie tu corazón. Por eso, establece las promesas de Dios como anclas que te mantengan firmes y estables aún en medio de esta tempestad. Recuerda lo que dice su palabra en Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Levanta tu mirada en este día bien en alto. No permitas que el enemigo ponga cargas sobre ti que no necesita llevar. Ya no sigas cargando con el pasado que nada bueno te trae. Ya lo pasado ha quedado atrás y por la obra de Cristo en el Calvario, todo historial de culpa queda borrado. No hay ninguna condenación para los que están en Dios. Así que no te rindas, ni siquiera lo consideres. Dios no puso en ti espíritu de cobardía para dejar las cosas a mitad de camino. Él puso en ti poder, amor y dominio propio para persistir, resistir e insistir todas las veces que sea necesario. Y en contra de cualquier pronóstico y de cualquier juicio, recuerda siempre que nuestro Padre Celestial es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que nosotras. Así que sacúdete el polvo de tu frustración y entiende que aún los mismos tropiezos son lecciones y peldaños para ir más arriba, hasta llegar a alcanzar el cumplimiento de lo que Dios nos ha prometido. Escucha lo que Dios te dice hoy, recordándote cuánto te ama. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando te sientas desmayar, recuerda siempre que este no es el final. Yo tengo preparadas grandes cosas para ti. En medio de las dificultades que azoten como grandes olas la barca de tu vida, puedes estar plenamente confiado que si yo estoy contigo, nada puede causarte daño. Y que aún el dolor y la tristeza, yo la puedo usar para mostrarme y revelarme como tu Dios y tu Salvador. Aleja de tu mente toda idea de renunciar, de desistir y de dejar todo a un lado. Has trabajado arduamente y no te puedes dar ahora por vencido, cuando la promesa de que mayores cosas vendrán está vigente en tu vida. Toma un nuevo aire y como las águilas, revístete de nuevas fuerzas. Por más difícil que parezca, agárrate fuerte de mi mano y comprende por qué estoy permitiendo todo esto. En lugar de enojarte conmigo, enfócate en lo grande y perfecto de mi plan para contigo. Y sigue avanzando sin miedo y sin temor por la senda que yo he trazado para ti. De seguro llegarás a la meta y disfrutarás de aquello que tanto te he prometido. Oremos. Mi amado Padre Celestial, hoy corro a ti con la certeza de que tú nunca fallas y tú nunca faltas. Siempre que clamamos a ti por ayuda, me auxilias de múltiples formas y maneras. Qué gran consuelo me da el saber que en ti no solo tengo un Dios soberano, poderoso y sobrenatural, capaz de hacer todo de la nada, capaz de ahuyentar cualquier temor que venga a intentar dominarme. También encuentro un Padre amoroso que me cubre con su poderosa mano y me da la fuerza y el valor para continuar cuando me siento débil y a punto de desmayar. Me refugio en tus brazos de amor, pues en ti encuentro mucho más de lo que imaginé. Desde que te conozco, llenaste todos mis vacíos. Antes de ti, amado Dios, corría de un lado a otro intentando llenarme, intentando no sentirme solo. Antes de ti, intentaba hacerle creer al mundo entero que yo mismo me bastaba, que no tenía necesidad de nada ni de nadie. Pero la realidad era otra. Poco a poco, Señor, mis vacíos se hacían más profundos y mis necesidades se hacían más abrumadoras. Por eso, cada vez que atravieso necesidad, reconozco que te necesito. Reconozco que eres el único que puede correr a mi auxilio y cambiarlo todo por completo. Hoy me acerco delante de tu trono de gracia y de misericordia con la certeza que me da el saber que mi situación actual es temporal y que hay mayores cosas aguardando por mí, que mientras tú habites en mí a través de tu Espíritu Santo, podré hacer las mismas cosas que tu Hijo hizo en esta tierra y hasta mayores. Pues es el consolador y el hermoso regalo que tú me has dado para que yo pueda descansar sin ningún temor, aún en medio de las pruebas y de mis debilidades. Quiero darte las gracias porque puedo echar sobre ti toda mi ansiedad. Puedo dejar mis cargas pesadas y agotadoras para tomar tu yugo que es fácil y ligero. Por eso, hoy quiero demostrarte cuánto te amo y cuánto te necesito a través de mi capacidad de incluirte en todas mis decisiones. Ayúdame para que antes de dar cualquier paso, yo pueda ir delante de ti y consultarlo, sabiendo que no hay nadie más sabio que tú y que el principio de la sabiduría humana es pedir tu consejo, temerte y respetarte a tal punto que te hagas parte fundamental de cada escenario de mi vida. Mi Rey amado, tu palabra dice en el Salmo capítulo 18, verso 32, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Decido hoy caminar confiando en esa promesa. Por tanto, no me dejaré dominar por el miedo o amedrentar por las malas noticias o lo que ocurra a mi alrededor. Hoy más que nunca decido confiar en ti, en tu poder y camino por la senda que me trazaste que es perfecta y me lleva a puerto seguro. Tú eres mi amparo y fortaleza y mi pronto auxilio en mis tribulaciones. Por eso, no me doy por vencido. Aun cuando vengan voces queriendo desanimarme, yo les responderé con tu palabra, que como espada de dos filos, destrozará todo argumento de mentira que se quiera levantar en mi contra. Renuncio a vivir por vista. Hoy decido vivir por fe, con la plena confianza de que contigo soy más que vencedor. Ningún arma de derrota, de desánimo, de tristeza, depresión o de ansiedad forjada en mi contra prosperará. En tu autoridad y lleno de paz, le ordeno a toda boca mentirosa que quiera hacerme daño, que guarde silencio, que huya y abandone mi vida, mi entorno y mis circunstancias. Estoy seguro de que mayores cosas están por venir, pero mientras eso sucede, te pido que me enseñes a asumir una buena actitud. Ya no me quiero lamentar, ni me quiero quejar porque las cosas no ocurrieron como yo las planeé. Renuncio a vivir enfocado en aquello que no pude cumplir, o aquello que aún no se ha hecho realidad, y me enfoco en aquello que me has permitido disfrutar, aun cuando ni siquiera lo había pedido. Sé muy bien que como el Padre se compadece y cuida de sus hijos, así tú tienes cuidado de nosotros. Reconozco que tú tienes una visión más clara y precisa de lo que es mejor para mí. Por eso haré mi parte, pero al final esperaré y confiaré en ti. Te entrego las llaves de mis sueños y creo que tus planes son más grandes que los míos. Me preparo desde ya para una nueva temporada en mi vida. Someto todos mis planes y mis sueños a tu voluntad. Y te pido que sea tu voluntad la que se lleve a cabo. Te entrego el timón de mi vida y te invito a que tomes el control y me guíes hacia el disfrute de tu buena y perfecta gracia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Recuerda que la misericordia del Señor para ti permanecerá para siempre. Nunca te desamparará y cumplirá en ti sus planes, porque eres la creación de sus manos. Por eso te invito en este día a que nos escribas en los comentarios y nos cuentes ¿Cuáles son tus planes en este día? ¿Cuáles son tus proyectos de vida? Escríbenos y presenta a cada uno de ellos y pídele al Espíritu Santo que te confronte ante el cumplimiento del propósito de Dios para ti y decide cambiar tus planes por los del Señor, escribiendo la siguiente frase Señor, hoy decido que no se haga conforme a lo que yo quiero, sino como es tu propósito para mi vida. Esperamos que este mensaje haya llegado hasta lo más profundo de tu corazón. Recuerda siempre que Dios quiere hablarte de distintas maneras y esta es una de ellas. Atesora este mensaje en tu mente y corazón y recuerda siempre forzarte por llevarlo a la práctica en tu diario vivir. Por favor, dale me gusta y si conoces a alguien más que necesite escuchar este mensaje, compártelo a través de tus redes sociales. Así juntos seremos edificados y cumpliremos la misión de extender el reino de Dios y su palabra. Si tienes alguna petición, puedes escribirla en los comentarios. Tenemos un equipo pastoral que está listo para respaldarte en oración e intercesión. Creemos firmemente que cuando nos presentamos ante nuestro Padre Celestial, con fe y en unidad, respuestas sobrenaturales de parte de Dios se manifestarán en tu vida. ¡Suscríbete al canal!